muy buenas aquí a fe para servirles hoy esto bueno pues os traigo otro vídeo más de minecraft de especial de agosto y bueno pues esta vez se trata de un mapa survival de simon bueno pues que me la ha pasado y ya sabéis que durante este mes de agosto pues dijimos vamos a hacer especiales y me podéis pasar survival y demás y este pues bueno vamos a ver qué tal hemos salido precisamente aquí en este faro como veis azulado así y bueno pues vemos una decoración muy completa por aquí y bueno vamos a darle caña y vamos a ir al grano vamos a mirar aquí a ver qué cosas hay bueno lo primero que quiero ver es uy que está bien la 1.12.1 por ciento aquí ponía 1.12 y yo ha actualizado la siguiente no sé si estaba ya actualizado no pero bueno no importa de protección 4 mendi nombre quien 3 expresión 3 caballero ancestral vale me gusta que se pongan nombres cosas que yo no hago normalmente la armadura luego las armas y herramientas pero la armadura siempre se me olvida corazón ancestral ancestral ahí falta una de ese protección 4 hombre 153 mending grebas ancestrales y botas ancestrales vale todo muy muy op de momento vale visión nocturna a lo mejor la tenemos que usar ahora en del peor tenemos por ahí y bueno el libro ahora lo vamos a ver espada de diamante así a tope muy bien así la tengo yo en un poco con toque de de seda el termitirador breaking 3 flame power 5 punch mending vale está bastante ope un huevo que estos buenos huevos súper ope y la bueno por las de litra vale vamos a ver el libro y bueno vamos a ver qué tal ahora este es mi mundo survival 1.12 me ha costado mucho sobrevivir por el tema del cooldown vale eso lo entiendo no en el cambio a lo mejor de hecho si no lo juegas desde el 1.8 y pasas de golpe a 1.12 pues tiene que ser un poco liante porque entre la 1.9 que hay muchos cambios la 1.10 la 1.11 y ahora la 1.12 pues hay bastantes cosas distintas llevo un mes jugando claro no me extraña hay carteles por todos lados es muy mío vale dice que hay carteles por todas las porque es muy suyo que le gusta hacer carteles bueno pues bueno pues hay mon vamos a vamos a ver tu mundo ya que estamos aquí podemos mirar esto mina salida quiero ver quiero ver esto creo que voy a bajar aquí vale porque las minas o algo esto sí que es agujero de verdad en mina de diamante extrema si ya ya me doy cuenta que me cuenta ya que tienes aquí está agujerado de una manera increíble bueno pues esto está gracioso porque no boten los caminos no vale 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 me gusta que dejas aquí los lagos no se queda bonito pues madre mía se agujero bastante me gusta me gusta aquí tenemos un un faro un beacón este es el voy a romper esto bueno si venga vamos a romper luego lo arreglamos este es el que es luego azul no vale era por curiosidad por saber si era ese o no bueno una grieta por aquí bla 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 ahí veo el suelo no sé mola mola bueno pues vamos a subir y bueno pues vamos a seguir mirando esto no quería andar por la mina pero si quería bueno pues observar un poco por por encima no pues vamos mira ya que estamos tampoco están tan profundo me imagino que eso es porque vale estamos esta casa o esta parte de la casa está muy baja vale me gusta luego ahí ponen subir pero vamos a pasar de su momento quiero ver un poco por aquí alrededor hola araña con speed con velocidad bien esta es la mesa de encantamientos los he hecho todo así en plan a lo mínimo no tenemos aquí y bueno pues algunos arquitos dice que llevo un mes me imagino que el mapa es de un mes también no ender pearls cristal bloques de hierro vamos a verlo vamos a verlo si está chetadito si está chetadito vale aquí veo cosas de reston que lo tienes en rojo como yo aquí en este azulito tenemos aquí unas cuantas herramientas vale que me imagino que son todas guancillas el termito y pico el termito ladro está gracioso poción de fuerza cristal y comida vale perdona es que yo tengo la costumbre de ponerme el pico en el 3 y me dio bien pues no esto lo llevábamos este era el que tenemos por aquí vale pues nada vamos a volver para allá y esta sala pues me gusta bastante está súper guay y vámonos yo la verdad es que lo que pasa es que bueno la araña está en concreto la deberías mover claro no va a ser fácil pero sí de verdad que está aquí en todo el medio pero mola 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 la araya vamos a venir por aquí desde que hay un portal ahí pero bueno de momento vamos a mirar por aquí y esto es como un almacén vale aquí veo que tienes como los logros que has ido consiguiendo el huevo en la cabeza de dragón bueno en este caso son dos cabezas de dragón y hay un cofre ahí arriba que no sé qué es pero parece importante bien tienes las cosas con carteles que está muy bien en vez de con marcos mucha gente lo hace con carteles los marcos también dan mucho lag o hasta ahora lo daban pues no lo sé armadura carbón bueno pues armadura vamos a ver que tenemos aquí armadura armadura de mobs más herramientas bla bla la pila azul y vamos a ver la pila azul y por ejemplo esmeraldas guau no muchas ahí tintes carabazas y sandías bla bla mola me gusta porque tiene su almacén que está ordenado no como yo que lo tengo desordenadísimo y bueno pues esto es lo típico de poner aquí en carbón no sé si tendrás ahí dentro más carbón vale va justo y aquí arriba pues se dejan los los sujetos que se van quemando y van pasando por aquí muy guay me gusta es todo el agua para hacer las funciones bueno todo muy a mano aquí y otros están de ahí otros están vale está todo muy guay muy bonito además como esto bajo tierra está guay según almacén a un almacén secundario me imagino que es para este tipo de cosas que se suelen pillar más no por ejemplo la tierra nada de rack ahora me parece guay me parece muy bonito vamos a mirar por aquí de hecho bueno si me lo permitís vamos un poquito y en granja de slime por terminar el tercer chunk qué interesante vamos a ir al de ver pero al final vamos a mirar por aquí pero no vale me asusta un poco porque pensé que no había había no había problema de caída y me he dado cuenta de que sí no sé si se mueven se quedó quietos no o no vale no hay no hay vagoneta si hay una que está como quieta allí a no no está quieta vale pero además no se mueven vale bueno pues esto es el hecho de slimes que yo pensaba que lo iba a haber triple granja de slime vamos a ver vale por aquí está muy bien muy bien hecho el tema de los golen aquí que caen aquí hoy me parece muy bonito por cierto una cosa que en mi mundo pues tengo que colocar todavía el calabaza es que siempre me quedan medias y esto este hueco porque es después la calabaza verdad vale mira pues a ti también te falta alguna calabaza que otra vale cosas que nos pasan a los que trabajamos nos metemos en varios proyectos a la vez y al final pues no acabamos ninguna completo oye pero bueno veo que hay calabaza pero no hay suelo eso está como decía a punto de terminarse pero bueno lo veo bastante guay en el diseño me gusta este central como está hecho así con los muros de piedra para que se vea bien a los a los golen no sé me parece bastante guay bueno pues vamos a subir por aquí que yo creo que no hace falta ni cortar de momento porque la subida bueno pues no es muy larga porque la base está en una posición muy baja del terreno en una altura baja entonces no hay ningún problema y vamos a ir al nether ahora sí que sí si no me equivoco que era aquí pues nada vamos a ver que nos mandamos por aquí me gusta que haya pared también ahí atrás siempre me gusta que se vea guay el diseño que como que como que tape las demás cosas no guau vale dice granja de zombies pues mira ya que está aquí al lado vamos a verla no me gusta que pongas carteles de todas maneras aunque el mundo sea tuyo queda chulo así guau estamos viendo que hay hormigón que es el nuevo bloque y bueno piedra ese es el diseño que tienes y aquí tenemos bueno más cosas que sueltan los zombies los estoy oyendo pero no se les ve verdad vale esto me imagino que es un almacén de de armaduras no sé si habrá alguno de carne por aquí es todo lo que sueltan vale pues no vemos carne bueno vale imagino que la carne la moverás a otro sitio vamos a sumarnos por aquí ya por curiosidad que estoy viendo lava ahí vale aquí realmente no hay nada había un portal lo tenías aquí abajo y al final lo has debido subir ahí arriba me imagino no sé por la posición que está esa obsidiana que son dos me imagino que era un portal vale pues y yo creo que aparcan a ya están cayendo muy bien y lo vamos matando estoy consiguiendo logros que obviamente no son necesarios pero moda bastante y aquí a esto de pesca claro por eso veía yo estas cosas de aquí y esto bastos pesca esto me imagino que va hasta el cielo hay un agujero aquí arriba que va que le da la luz del día me imagino no lo sé porque no puedo ver tampoco quiero romperlo y bueno pues está chulo esta parte pero vámonos venga vamos a ver más cosas me me gusta pues el hormigón por ejemplo me gusta porque cambia drásticamente el color de todo no base hogar vale pensé que iba a poner alguna esto es reciente esto es nuevísimo no creo que hay bloques y tirados nuevísimo o que no vienes nunca como está esto es una trampa de arañas no vale muy guay de arañas de cueva estamos a mineshaft y lo que pasa es que el sitio está un poco peligroso descuides un poco pues vas a sufrir te voy a ir hay una araña por afuera creo vamos a ir con cuidado no vayan a tirar pero me parecía haber visto una araña y fuera ahora el zombi este que nuestra zombi vale no hay no hay arañas aquí de todas maneras vamos a eliminarlo y así lo vemos bien si aunque no se vayan ahora no importa vale ahí las veo muy bien muy guay vamos a curiosidad por aquí vale pues nada no había nada de interés vale pues saltamos aquí de nuevo hola bloque hueco y vamos a bueno vamos a continuar no sé si seguir por allí parece que está cerquita me he saltado a una eres a la izquierda pero bueno no importa wow estos espacios están más lejos de lo que yo pensaba por tal yo sólo diría que los carteles estaría bien también al principio del pasillo hacia donde van a poner una guía o un color o algo que te guíe, porque bueno, si no, no vas a saber lo que es a no ser que lo tengas apuntado en otro lado, vale, este es un portal al Dien saltamos al Dien, venga, ¿por qué no? vale bien, ahí me imagino que está la trampa de Enderman, esto es muy bonito esta zona, que por cierto, saliste fuera de la isla saliste flotando, como muchos de nosotros nos ha pasado eso y vale me gusta que hayas puesto, ay mira que gracioso esto, agujereo me gusta que hayas puesto esas escaleras mucha gente deja la isla tal cual está y es una cosa curiosa porque siempre tienes que ir saltando y demás, aquí desde luego lo has hecho incluso agujereando ahí va perdón, perdón perdón, perdón Enderman, perdón que no te quería mirar, que no te quería mirar, en serio vale, tú incluso has agujereado una torre simplemente para hacer camino de frente y no sé, es gracioso si mola, eh aquí vemos las luces, muy bonitas y las paredes aquí tienen el bloque digamos, optimizado ladrillos de Eldien igual que hay ladrillos de piedra por ladrillos de Eldien aunque Eldien no se quema la piedra pero bueno vale, vamos a ir por aquí vamos a ir corriendo me hacen gracia los cristales negros no es para dar esa sensación de neurona me imagino que tiene que tener agua también más atrás pero bueno aquí el agua está rara en esta parte pero bueno, eso es lo de menos vale, veo que están cayendo al infinito que es como para que no molesten, ¿no? para que no se generen aquí y ahora ya sí que se están generando por aquí eso me gusta una especie de limpieza de bueno, vamos a matar a unos pocos vamos a ver como van cayendo de velocidad vale, va bien funciona muy bien esto vale y hemos hecho eso ahora quitamos esto y se cae todo muy bien que sigan cayendo y ya está Nungi, colegas vale Ender Pearls y demás bueno, aquí vemos encantamientos bla, bla una shulker con que curioso, ¿no? no sé, yo la shulker la verdad es que me las llevo siempre encima donde la base para utilizarlas no las dejo en ningún lado y realmente a ver, tenemos muchas shulker bots cuando uno lleva jugando mucho tiempo y va unas cuantas veces a las ciudades de Elen tenemos muchas shulker bots que a lo mejor podemos dejar como este caso algunas ahí pero vamos en mi caso no me gusta porque es como que no las aprovecho bien digo pues para dejarlas en un sitio siempre permanentes digo hago un un cofre y lo meto en el cofre no sé son cosas mías que puede que son una tontería porque al final uno acaba teniendo muchas shulker bots muchas cajas de shulkers no sé cómo se llama en castellano creo que sí vale me gustaría viajar a las ciudades de Elen que la veo ahí al frente porque a lo mejor hay alguna cosilla hecha ahí o es deforestado no sé algo que merezca la pena verlo y es curioso porque de momento estamos viéndolo todo de seguido y bueno no estaba tan lejos no estaba mal de todas maneras si caeremos algún corte que otro seguramente pero bueno de momento el mundo pues está interesante vamos a entrar por aquí vamos a ver que tienes por aquí licua y bueno pues vamos allá wow ya hemos pasado bien no veo nada realmente no sé destacado así distinto pero bueno pues vamos a vamos a ir volando así un poquito y vamos a ver los típicos caminos que hacemos sobre todo al principio para encontrar ciudades vamos a ir por aquí vale veo que aquí sí que has deforestado un poco eso es lo que me interesaba ver no sé por qué digo que se note la mano del jugador ¿no? en todos los lados y no quiere decir que sea malo ni bueno es decir aquí puedes a mí me gusta dejarlo sin deforestar realmente salvo a lo mejor alguna parte concreta y aquí veo que has picado un poco ¿no? porque está en un diagonal eso esto de aquí está en diagonal y no puede ser bueno pues nos vamos nuevamente para allá vamos a hacer ahora ya sí que sí un corte porque hay que atravesar el portal y volver vamos a ir al respawn y bueno pues quiero volver al nether otra vez a ver que que nos encontramos por ahí bueno pues estoy yendo a este portal que nos saltamos ahí sin querer en ese momento cuando fuimos al del Dien a Stronghold y saltamos esto y digo bueno pues a vuelta lo vemos y obviamente no lo hemos visto vale esto es una granja aquí había lava un lago aquí tenías estoy dominado no sé no sé qué es esto pero bueno algo es obviamente no sé si se tiene que generar aquí algo vale estamos a la altura baja estamos aquí en la altura 5 vale y aquí veo que has hecho como unas escalerillas esto será una granja de algo aunque no sé qué es exactamente puede que sea otra cosa ya cuando veas el vídeo si en la descripción los comentarios pues escribes ahí lo que lo que quiera Simon de no sé de qué es esto me ha entrado la intriga de subir simplemente por ver la superficie pero vamos no sé qué es madre mía perdón digo la que he ligado ya he bajado he subido no sé me he matado vale estamos a la superficie vale esto es un bosque muy bonito bueno está lleno de mobs hay que tener cuidado aquí veo un punto aquí has marcado algo aquí me imagino donde estamos pero no sé exactamente de qué se trata esto pero es interesante cuanto menos pues si lo tiro bien ahí está pues saltaremos aquí al portal y nos vamos bueno pues vamos a ver que hay en los siguientes bueno pues he ido al camino que había enfrente del portal y he ido en plan rápido y estamos al final vale ahí me he saltado un portal antes así que bueno lo veremos a la vuelta si no es otro stronghold que nos haga no nos meteríamos ya y bueno vamos a ver a dónde lleva esto porque no no dice nada wow esto es para los mobs verdad una super box en serio me imagino que lo que harías es una que se llena por cierto falta aquí bueno pues algún hopper o algo una que se llena te lo llevas y dejas otra super box distinta algo así es lo que entiendo que en quería pero esto no está funcionando de verdad vale este es como el que tengo yo parecido lo único que veo la columna ah vale este es el reloj me imagino que activa el el agua no vamos a verlo vale veo que hay zombies no se tiran igual menos mal que es agua macho vale pues no se si vale si vamos a volar venga no se si ir volando porque bueno es una buena idea yo creo simplemente para verlo no por otra cosa si realmente no me no me interesa ver el mecanismo porque ya lo conozco está esto incompleto pero bueno ya falta poquito pues bueno esto hazlo porque te va a venir muy bien vamos a mi es una cosa que me gusta mucho mucha gente lo hace en el mar y yo soy de los que no lo hizo en el agua que esto ayuda pues a que no se generen otros tipos de mobs y demás que bueno pues es interesante pero anda has puesto además ay ay que me quemo hola vuelas a ver si me deja volar no no me deja volar vale ya gracias yo la verdad es que lo puse en tierra porque no me importaba que restara eficiencia pero bueno esto obviamente es mucho más eficiente que lo otro pero bueno cada uno que lo haga como quiera a mi es que me gustaba tenerlo cerca de casa y mientras hago otras cosas aunque sea menos eficiente que vaya funcionando para no tener que estar afk en otro sitio alejado cada uno con sus cosas bueno pues vamos a volver os voy a mostrar el camino que está incompleto no tiene ni hielo y con incompleto me refiero a esta hilera de hielo porque no sé hay otras cosas que que sí que tienen este hielo y aunque obviamente esto mi recomendación es que se decore en plan bonito yo ni siquiera tengo estos pasillos del nether porque tengo pasillos en la parte baja del nether y yo los quiero poner arriba pues como casi todo el mundo en condiciones pero bueno eso en mi mundo lo haré mucho más adelante aquí hay un hueco que seguramente había algo aquí ponía pueblo ya explorado no tengo ni idea a lo mejor hay un un portal aquí vamos a mirarlo si no está muy lejos no sé por ver si has destrozado algo o no vamos a ello vale pues bien es un pueblo de sabana me encantan me gusta este color un montón lo que pasa que yo creo que no está bien hecho en cuanto a lo que es todo de madera por ejemplo ese pozo así de madera no queda muy bien podrían haber hecho una piedra de granito por ejemplo o algo distinto a los otros pueblos pero vale que se siga viendo esta madera no digo que no porque es muy bonita pero no sé aquí desde luego el diseño veo que está como muy bien cuidado el pueblo es decir no está destrozado te has llevado algunos aldeanos chetos me imagino cosas así supongo vamos a ver por aquí vamos a asomarnos oye es muy bonita esta parte me encanta encontrar aldeas a mi me gusta mucho cuando exploro porque bueno pues se sabe como diciendo mira he visto algo distinto pero es que encima me gusta más cuando son tan bonitas como esta que está por arriba que estamos en estamos en la montaña como podéis ver aquí vamos a asomarnos así un poquito y en cambio hay huertos abajo no sé es muy bonito está así me parece prechecho prechecho vale vamos a a volver a saltar por el portal y esto no entiendo me imagino que es por los aldeanos para moverlos y y nada vamos a hacer un microcorte otra vez y vamos a volver al pasillo central que hay que andar un poquito pues nada más entrar bueno he cerrado esto que lo sepáis para dejárselo limpito no es broma vale este es el tema de la granja de de hierro por lo que veo uy tirar lingotes ah granja de aldeanos mini bueno ahora lo veremos em desechos de la granja de hierro ay que gracia es como un basurero esto em entramos por aquí ya me intriga aquí tendrías que poner fuego ¿no? o ah bueno lo dejas así para recogerlo wow vale vamos a ver primero esto aquí dice mini granja de hielo vale mola esto pues bueno ya sabéis como como funciona se va picando así esto tarda ¿no? vale nunca lo había hecho yo con cristal pero bueno es una buena idea vale y así vamos consiguiendo hielo una forma guay de conseguir hielo aquí vemos que hay unos raíles wow vale ahí estás colocando a los aldeanos interesantes vamos antes eh si vamos antes para allá vamos a saltar ahí ahí está y bueno pues esta es la granja de de aldeanos que vemos aquí que tenemos dos aldeanitos muy guapitos esta granja es la misma que tenemos en en el servidor de radaxian en mi servidor de radaxian en el que juego con vosotros pero bueno la he quitado la he quitado porque tenemos el tema de que los mobs no no generan nada y bueno pues es distinta ¿no? aquí vemos a estos que están así enamoraditos y y bueno aquí podemos subir para para verlos mejor aquí vemos las puertas ahí está donde el aldeano ah vale está ahí el aldeano y nada pues está guay y eso así me parece me parece chulo aquí tenemos una puertecita me imagino que vamos viendo aquí a los aldeanos en mi granja aldeano bueno aquí aparecen vamos a ver este que es librero mendin 12 uuuh que guay como en radaxian ay ojalá tuviera yo de 12 mendin otra vez 18 what en el mismo mendin yo nunca he visto un aldeano así en serio me parece curioso cuanto menos vale salimos de aquí miramos todo esto vamos bajando por aquí vamos al vamos al lío ahí está vale aldeanos que interesantes sois que me traéis un castillo detrás a ver es para protegerlos no no sé vale weapon smith vamos a ir al grano knockback 1 un breaking 2 bueno clérigo es de 39 un poco caro para mi gusto da 1 de lápiz y 2 un poco caro también 5 este es un poco calero las cosas como son pero bueno me imagino que vas trayendo ahí de momento a todos y luego irás decidiendo si matar a uno o no este por 8 de oro no es tan mal pero 38 tampoco que sea muy barato se ve que es nuevo cartógrafo bueno pues ya sabes ya está sin desbloquear me imagino que puedes bueno buscar 15 y 16 está muy bien este está muy muy bien 12 un menos pero bueno no importa porque yo creo que casi importa más las patatas 19 veces es un poco más caro este 10 de de calabazas y 9 que está bastante bien de melón pues muy guay la verdad vamos a ver por aquí vale aquí hay más más granjeros 15 y 15 oh este es buenísimo pero bueno mira 9 y 8 pero bueno bueno ese sí que es bueno madre de amor hermosa que envidia me das cartógrafo vale sí que al final lo has descubierto ah no no lo has descubierto no lo has llegado a desbloquear el cartógrafo bueno pues ya sabes una cosa que hacer si un día te aburres un poco y dices me gustaría hacer algo distinto pues ya sabes ir a por el cartógrafo toque deseada por 19 está bien a ver se puede conseguir más barato obviamente pero una vez que tengas unas pocas esmeraldas 19 no es tanto y está guay punch 2 está guay también y ese estaba barato más o menos una maldición y bending también por 28 eso me imagino que es tu primer bending que tienes flame por 14 bueno no está mal feather falling 3 por 24 y sadness 1 por 17 bueno a ver que los puede haber mejores pero que oye ah vale ciclas desbloqueado ciclas desbloqueado el cartógrafo y los demás realmente no te sirven aquí pero bueno un bending por 38 uy este sería a lo mejor el primero más que el otro un breaking 2 y shipping heads que es como filo arrasador se llama en español pues está muy guay y y eso de ahí vamos a asomarnos por allí vamos a asomarnos para acá que yo quiero ir para allá un poquito quiero asomarme por allí está y vamos a comer vale esta es la granja ¿no? esta es la granja si míralo aquí tenemos la lava tenemos ahí los aldeanos muy bien no sé que que cual de las granjas es pero parece bastante funcional ¿no? ¿eso de ahí qué es? igual que me cago no sé que es eso de ahí me imagino que es donde comenzaste a hacer algo no sé yo este árbol lo hubiera quitado no hubiera podido verlo mucho más tiempo vale mola porque la tienes alejada no sé si son los spawn chunks o no ahora no lo comentarás en la descripción abajo pero vamos diseño diseño editado iron titan editado ah que el diseño lo has editado granja de hierro 800 de hierro por ahora está bastante guay yo ya digo la que he hecho yo en mi mundo por ejemplo es exagerada y es que no hace falta ninguna para un jugador esta se ve que es más como pequeña por decirlo de alguna manera y está bastante bien veo que si te funciona eso como has dicho 800 de hierro a la hora vamos más que de sobra pero vamos sobrísimo lo único que vamos si no son los spawn esto pues no sé te costará un poco más conseguirlo porque tendrás que acercarte por aquí yo me imagino que sí que son y que la casa no lo has hecho los spawn creo y bueno pues nada vamos a volver y vamos a a ver ya lo último que tengamos que ver así que al lío bueno pues estamos ya de vuelta a la base en la base y en principio aquí está la la salida si no me equivoco vamos a sumarnos a ver si que está ahí verdad salida no 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 quiero salir amigo quiero salir quiero salir vale vamos a salir muy bien uy este está un poco movido está girado que pena no sé vale pues lo primero que voy a hacer es salir por aquí vamos a ver en que coordenadas estamos oh me gusta yo haré no sé como pero haré una zona de esto y creo que va a quedar super chula pero bueno vemos aquí que tenemos un zombie aldeano de cuero un zombie de oro y un zombie de cota de maya que tiene un bloque en la mano tienen todos un bloque en la mano no no bueno estos dos me mujer otros probaste o algo y vamos a ver aquí tenemos me gusta esto hasta un poco la alfombra el agua para poder pisar y no caerse los agujeros de agua de caña de azúcar que está bien me parece chulo es verdad vamos a saltar por aquí aquí tenemos bueno para conseguir caña de azúcar esta es como la primera y luego la siguiente no esta segunda la más doble está guay aquí tenemos melón o sandía nunca los distingo me gusta me hace gracia esta luz que me imagino que es la azul de antes la has puesto ahora con rojo y sale como morado fijaos que es un poco así mezclado yo creo que es esa y bueno pues tenemos el típico huerto que a mi me parece que haces bien si lo haces así para recoger tú mismo porque a mi me gusta bueno pues tener que hacerlo yo mismo recogerlo y aquí vemos a estos animalicos que me parece guay tienes muy pocos me imagino que piensas en el futuro a lo mejor reproducirlos más o algo es que como se te muelan sin querer por lo que sea no sé aquí veo que has hecho una barrera de árboles realmente más que barrera a lo mejor es porque los estás talando y los necesitas y los has colocado por aquí pero mola mola no sé es como una barrera natural mola bastante la casa es bonita vale los colores a lo mejor son son pocos colores vamos a ver cuánto sale aquí de esto es melón y también un poco de calabaza a lo mejor hay alguna calabaza que otra no sé no sé y aquí tenemos bastante bueno pues caña de azúcar mira vamos a guardar este aquí porque llevo el inventario lleno de esto era de un cerdo que habría muerto lo habría matado seguramente Simon y me lo encontré en los caminos y bueno me parece bonito dice base de granja spawn ah el spawn es en esa en esa dirección vale que pesadilla de verdad de bicho déjame más pa colega vamos a asomarnos aquí arriba en esta sala de aquí arriba wow y a ver que tenemos aquí ah bueno está muy bien guardar cosas de siembra me gusta la casa de superficie que sea pequeña y luego dentro grande me parece curioso es como una casa de campo de hecho en un en un servidor de realms que en el que soy invitado estoy haciendo una casa más o menos un poco más grande que esta pero estoy haciendo una casa así de este estilo así como de madera más medieval por así decirlo más antigua y medieval no sé yo pero antigua sí y la idea mía era más o menos como esto tener la casa y abajo en bueno pues hacer como un ya salas más grandes ¿no? que no se vea que no se vea tanto oye pues me ha gustado bastante tu tu mundo me parece muy muy curioso y y bueno pues me voy a ir con esto nadando por aquí no 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 y oye encantado de de verlo espero no haberme dejado nada porque bueno hemos visto los pasillos que había abajo todo eso yo creo que no queda nada así por ver pero si queda pues comentalo y bueno pues en el futuro si al siguiente agosto hacemos alguna cosilla lo revisamos si quieres o si mejoras decías que llevabas un mes así que me parece bastante para un mes está bastante bastante bien y de hecho bueno pues sigue con con ello es que yo recomiendo a la gente decorar y hacer esas cosas y luego yo soy el último que lo hace así que lo digo porque creo que queda bien dar esos consejos pero claro realmente luego hacer lo que os dé la gana no no digáis que jolin este es muy exigente ni nada de eso simplemente es un consejo para que quede a lo mejor un poco más bonito incluso y esas cosas lo digo porque por ejemplo esta casa que he dicho antes lo que pasa es que es como el mismo color y es verdad que tiene pues tronco y la madera procesada que es esta pero el único color extra que tiene aparte de esa madera son los botones de piedra entonces a lo mejor hubiera molado pues usar blanco aquí por ejemplo en vez de madera pues blanco ahí o yo que sé el blanco quizás no a poner alguna macetilla o algo no sé alguna cosa que oye que a mí me parece muy bonita así tal cual esta pero bueno luego aquí por ejemplo suelo también pues en vez de hacerlo así plano a secas pues se puede hacer no sé si tengo alguna herramienta en algún lado vamos a mirarlo vamos a mirar aquí tenemos herramientas por aquí ¿no? en algún lado vamos a ver esto esto es un ejemplo y digo digo todas estas cosas porque pues por ejemplo ahí quizás no pero por ejemplo digo hacer así como un vamos a hacer un camino rodeando la casa o en vez de rodeándola así a ver en vez de rodeándola que vaya pues un camino lo que es enfrente que yo que sé que vaya hasta aquí luego gire decorar poner plantas tal bueno ese típico ese tipo de cosas que yo no tengo por qué dar muchos consejos porque yo todavía no he decorado mis mundos de esos que estoy publicando ¿no? de forma pública entonces pues oye yo también tengo que hacerlo yo peco de eso pero bueno no quiero decir una cosa que no puedas recomendar me gustan los pasillos de abajo quizás el almacén podréis hacerlo un pelín más grande porque a la larga ese almacén segundo que has hecho de piedra y nada de rack lo vas a llenar yo creo que la piedra a no ser que dejes cofres en otras partes donde piques que si lo haces así pues bueno a lo mejor no te hace falta hacerlo más grande no lo sé depende de cómo hagas tu mundo y bueno pues veo que tienes aunque están inacabadas algunas tienes bastantes granjas para llevar un mes me parece bastante y hoy está muy chulo me gusta tu mapa y espero que sigas dándole caña igual que bueno por los otros mapas anteriores que que también estaban chulos no sé me parece los que he publicado vamos no sé yo te recomiendo seguir con este mundo dale mucha caña que tienes mucho juego todavía puedes aquí te falta un slab mira puedes bueno conseguir tienes muchas cosas que hacer aparte de de lo que ya has empezado a medias tienes también trabajo para terminar y luego muchas cosas nuevas que puedes ir haciendo pues nada tienes ya el diarrete yo creo que ya podrías ir hacia una granja de guardianes por ejemplo pero claro antes puedes intentar terminar obviamente tus granjas y no sé no sé cómo vas tampoco de materiales porque no he visto el diamante que tenías ni nada de eso pero me imagino que tampoco vas tan tan mal y eso sí los mobs yo sufro viéndolo con solo dos de cada porque digo como se muera uno lo has liado no lo puedes reproducir así que haz cuatro por lo menos y poca cosa más me ha gustado mucho y nada espero que os haya gustado a los demás este mundo me parece bastante bastante chulo y espero bueno pues sabemos que te haya gustado este video que he hecho yo de tu mundo que hayas disfrutado viéndolo y lo dicho si queda alguna cosa comentalo ahí abajo porque bueno así los demás lo sabemos un poco y en el siguiente agosto pues a lo mejor le damos un poco de caña otra vez para ver más además si es avanzado pues oye por qué no ahora sí que sí me despido se vuelve a ser felices y hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.